La nota editorial con el título ¿Qué vamos a hacer? No se trata de una simple pregunta, es una expresión de impotencia frente a lo que estamos viviendo. Sentimos que la población manileja se está acomodando a vivir en el caos, asumiendo el desorden como cultura, sin autoridades dispuestas a corregir las barbaridades que observamos en una ciudad donde las reglas parecen estar de más. Y es que Baní, sin exageración, es el rincón del país donde unos pocos ciudadanos cumplen la ley de tránsito. La gran mayoría, sin importar la hora del día, viola la luz roja de los semáforos, toman las aceras como parqueos, se meten en vías contrarias y conducen de forma temeraria sin que caigan sobre ellos las miradas de las autoridades. Mientras eso ocurre, se agrega como manifestación el infierno que se está convirtiendo en nuestra ciudad. La apatía de los funcionarios que están de brazos cruzados sin darse por enterados. La llamada capital del sur está degenerando en un arrabal donde las calles han sido asaltadas por mozalbete que se pelean unos a otros por colocarle cartones a los vehículos. A todo esto, tenemos las esquinas repletas de motocicletas que limitan el desplazamiento de los conductores, mientras existen negocios que se apropian de las áreas de parqueo para ofertar mercancías al público. Obviamente, lo insólito es que estamos desprotegidos, con individuos disfrazados de autoridades que no tienen la más mínima intención de resolver el problema. Es de esa realidad que imploramos la intervención del divino maestro de Galilea para que toque la conciencia de los ciudadanos y sumamos cumplir con el deber de adecentar la ciudad antes que se convierta en un verdadero arrabal. No podemos continuar con el desorden. Baní merece cambiar para recobrar su imagen tradicional. Los ciudadanos deben saber que las aceras son para caminar con libertad, que debemos respetar las señales de tránsito, que atravesar en rojo la luz de un semáforo significa un peligro mortal y que no debemos tomar las aceras como parqueo. Y otro consejo para las autoridades del ayuntamiento es que tomen las medidas pertinentes para evitar el grotesco espectáculo de los lavaderos de carro frente al parque central. Vamos a organizar nuestra ciudad. Vamos juntos a recuperar la ciudad más limpia y hermosa de nuestro país. Y bien, mis amigos televidentes, hasta aquí la nota editorial, titulada en la tarde de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Y hasta aquí también esta primera emisión de Peravia Noticias, correspondiente al día jueves 10 de marzo del año 2022. Les acompañó José Miguel Ortiz. Pasen ustedes la mejor de las tardes. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Leche de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, ¡claro! La famosa, lo más natural.